Muy bien, vamos a escuchar ahora el relato de algunos testigos que vieron y que escucharon los disparos de arma de fuego cuando sucedía esto que ahora sin duda alguna ya es un enfrentamiento con la baja de 5 personas, 3 atracadores, un policía, una civil y 8 personas heridas. Veamos por favor y escuchemos el relato de lo que cuentan las personas que estuvieron en el lugar momento del hecho. Estaba en el medio donde están las plantas, ahí estaba ayudando a un amigo ciego y de repente empezaron a decir agállate, agállate al guardia de seguridad y el guardia de seguridad se amortinó y se fue caminando, pero había el otro guardia que de ahí de la institución se quedó junto con ellos como rehén y entraron y pararon y pararon y entraron adentro, ya estaban saliendo con el botín, la policía apareció, ahí empezó a aparecer, se sacaron rehenes, eran altos parecían extranjeros, tal vez nacionales, eran altos. ¿Todos armados? Sí, los fríos estaban bien armados, uno estaba con metalleros. ¿En el acto de qué tiempo sucedió todo esto? ¿En el acto de qué tiempo sucedió? Todo, ¿sabes qué? Tardaron creo mucho en salir. ¿Su hermana de qué trabaja? En esta conversión que es una empresa de vehículos. ¿Su hijo menor está? ¿Ellos estaban atendiendo clientes? Sí, mi hermano. ¿Ellos? ¿Qué más le contó, por favor, algunos datos, señoras, para que pongan? Él se comunicó con mi papá, lo que quiere es que me expliquen y la saquen del baño, por favor. Antes de que lo tengo, porque hay una persona con un menor de edad. ¿Cuántos años tiene el niño? Cinco años. ¿Voy a trabajar, pero con el niño, señora? Ella está de vacío. ¿Por qué no es el vacío? Sí. Y mi padre acá se viene a estar de vacío y viene a acompañarle a mi papá al médico y ahí para los bancos. O sea, tras que vio a los delincuentes, ella reaccionó. No, ella estaba ahí a ver, para que el banco. Bueno, yo estaba pasando por viva, ¿no? Ya. Más o menos serían, pues, que ahora serían las 9, 9 y 40. Cuando ellos estaban entrando, los tres, y en eso, pues, no, empezaron a disparar. Yo pensaba que eran policías que estaban sacando plata de los cajeros. Y entraron y empezaron a disparar y quebraron los cristales y demás. Eso yo corrí, me vine para acá, me di la vuelta del mercantil Santa Cruz. Pero empezaron, empezaron, parecía un videojuego. Los tres entraron armados. ¿Qué tipo de arma tenían? Solamente me pide que uno tenía dos metralletas ahí, ¿no? Él entró disparando con todo. Entraron y adentro disparaban más, tal vez para asustar a la gente que estaba adentro. Y eso ya me vine, corrí por el mercantil, me vine al costado. Y yo creo que uno salió y empezó a disparar para la gente que se estaba bollando. O sea, tiros al aire, para que no se abolle más la gente. ¿Los disparos solo eran al aire? Al aire nomás. Y en eso agarraron al policía, a un policía que estaba ahí, lo encañonaron y lo tenían como rehen adelante, digamos, ¿no? Paraba adelante. Bien adelante lo tenían al policía y encañonaba ahí. Y la gente miraba. Por la contextura física, la apariencia que usted pudo ver, ¿se trataban de personas nacionales, de pronto extranjeras? Parecían brasileros, más que todo de buen porte, porque dos eran altos, buen porte tenían, tenían buen físico y el otro era normal.